El hubiera ya no existe, no hay mañana, ya pasó El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen doce meses que el malo se fue Por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre Ay, júzguelo usted Una super, una nueve, un cuerno de chivo, un R que más da Yo cortaba orgullosamente una 380 que vio mi... Y van y vienen rumores, salen de que a mi padre los militares aún lo buscan y lo persiguen Cache enemigo se la ha tenido y sin embargo nunca han podido Se arreglan bien su perita, sus mejillas bien pintadas, son hembras de corazón Siempre anda